Bienvenidos a todos, mi nombre es Lagner Whitmer y como sé que muchos de ustedes están interesados en conocerme, pues les voy a dar el gusto para que alimenten un poco el chisme. Ok, primero que todo me disculpo por mi voz, porque no estaba de la mejor manera, estaba un poco congestionada, ok? Bueno, nací en Filadelfia, Estados Unidos en 1867, después de finalizar la secesión, que si no saben qué es, fue la guerra civil estadounidense, por cierto fue terrible. No recuerdo mucho de mi niñez, así que eso lo vamos a pasar. Crecí y me interesé por las humanidades, y así fue como obtuve en 1884 mi bachillerato en humanidad. Y por supuesto no podía quedar ahí, tenía que hacer un posgrado, y así hacerlo en la Universidad de Pensilvania. La vida me fue dando diferentes oportunidades, como trabajar como asistente en el laboratorio de psicología de James Cattell, un gran personaje del cual alguno de ustedes debe tener el chisme completo. Unos años después, por ahí en 1891, me fui para la Universidad de Columbia en Nueva York. Después viajé a Alemania a estudiar con Wundt, pueden creerlo, con Wundt, el famoso Wundt, en el laboratorio de Leipzig. Y de la mano de él, obtuve mi doctorado, en el año 1892. Fue una experiencia maravillosa, y llena de retos, por cierto. ¿Qué pensaron? ¿Que la vida todo era fácil? Pues no. Todo eso fue fruto de mucho trabajo intenso e innovante. Todo este camino me llevó a que en 1896 estableciera la primera clínica psicológica de Estados Unidos. La verdad, muchachos, no lo podía creer, pero se había hecho realidad. Se preguntan otra vez, ¿por qué? Ay, yo me los conozco. ¿Qué hacíamos en esa clínica? Pues bien, atendíamos niños que sufrían de retraso mental o que poseían afectaciones físicas que interferían con su progreso escolar. Ustedes saben. En 1807 fundé la revista The Psychological Clinic. Por cierto, me trae muy buenos recuerdos. Esto para ustedes puede sonar muy normal, pero no, señores. Así fue un camino nada fácil, ya que en ese momento la psicología era considerada una rama de la fisiología. A menudo era etiquetada como psicología-fisiología. Ahí me planteé un cuestionamiento. Fue que si la psicología valía realmente la pena, podía tener la finalidad de ayudar a las personas de manera significativa. Y en medio de esto, que debía ser un área de práctica profesional, aparte. Otro dato curioso sobre mí, para los que están más y más interesados en mi vida, es que la APA decidió otorgar un premio anual con mi nombre. Imagínense, qué privilegio. Y ahí, para terminarles de contar y lanzarles otros datos ahí que les pueden interesar, tuve algunas conversaciones en donde me invitaban, no sé, a ser parte del psicoanálisis y, bueno, de todo el rollo de Sigmund Freud. Pero nunca me interesó, realmente lo rechacé porque no veía que estaba bien fundamentado empíricamente o la evidencia que había empírica no era precisa. Había muchos errores. Entonces, no me interesó. Por otro lado, sí me interesó bastante el trabajo de Pereira y de Itard, de enseñar lenguaje a niños no verbales, igual que los procedimientos desarrollados por Edward Seguin para la rehabilitación de niños con discapacidad intelectual. Encontrarán sentido, ya que anteriormente había enseñado inglés en una escuela preparatoria. Ah, pero eso se los cuenta mi amiga Karen. Ella sabe un poco más de esta experiencia que tuve para poder también encaminarme hacia crear esta clínica de psicología. Bueno, está bien, doctor Whitmer, yo continúo, tranquila. Entonces, bueno, resulta que antes de dedicarse a la psicología, Whitmer en un inglés en una escuela preparatoria de fila de alta. Como maestro se había encontrado con estudiantes, algunos estudiantes y específicamente uno, que progresaba mal en su trabajo escolar, es decir, no iba igual que sus compañeros. Así que Whitmer intentó ayudar al joven a superar estos problemas académicos y se enteró de que el niño tenía unas dificultades especificadas con el lenguaje, incluido el habla y la lectura. Así que con los esfuerzos que Whitmer hizo a su favor y todo esto, pareció mejorar. Desde ahí se empezó realmente a interesar por estos temas. Así que mucho después, ya cuando él tenía estudiantes a su cargo, Margaret McGeer, estudiante de una de sus clases, era maestra en una escuela y ella tenía un estudiante que le manifestó tener dificultades para aprender a deletrear. Ella también lo observó en varias ocasiones. Así que después le preguntó a Whitmer si podía ayudarlo con este problema y él dijo que claro, por supuesto. Aunque antes de dar esta respuesta, él empezó a pensar bastante sobre si la nueva psicología científica realmente valía la pena. Y si esto era así, era muy necesario que todo ese conocimiento que se obtenía se llevara a la práctica. Así que el niño fue llevado a Whitmer y estudiado intensamente, utilizando varios procedimientos de laboratorio psicológico que eran disponibles en ese momento. Muchos de esos procedimientos fueron traídos del laboratorio de Wundt, de su trabajo, como el del tiempo de reacción, pero pues eso no se sigue utilizando. Sin embargo, en cualquier caso, sobre esta base se diseñaron y ejecutaron estrategias de educación correctiva y pues ayudó en muchos sentidos a que la psicología clínica despegara y educativa también, porque él fue también un pionero en la psicología educativa. Así que pronto nuevas personas llevadas a la nueva clínica, la mayoría de ellos niños con problemas de retraso académico, como él se los había mencionado anteriormente, a medida que la clínica crecía, llegaban más profesionales interesados en este tema, estudiantes de doctorado, de psicología y trabajo social, y además pidió médicos que consultaran sobre los casos, o sea, hizo un seguimiento bastante detallado de los casos que tenía con profesionales muy capacitados y pues esto llevó a realmente que la psicología tuviera avances en muchos sentidos y precisamente la evaluación y tratamiento de las afectaciones mentales. Así que finalmente Whitmer presentó sus ideas para la aplicación profesional de la psicología a sus colegas de la American Psychological Association en diciembre de 1896. Así fue como Whitmer influenció de maneras muy interesantes y profundas en la psicología, en varios campos como la clínica, educacional y pues entre esto la evaluación psicológica, en tan solo propiciar los espacios supervisados y con los profesionales indicados para realizar en procesos de intervención, bueno, primero de diagnóstico, tratamiento, intervención, seguimiento y todo esto. Así que le demos mucho a Whitmer.